¿Qué es la restitución? La restitución es compensar no sólo con palabras sino con evidencias o acciones aquella falta que se cometió. Cuando alguien va a restituir no basta solamente con disculpas. Si hubo una pérdida o una baja que cometió es importante restituir. En el libro del éxodo el Señor da leyes específicas para la restitución. Cuando alguien dañaba una propiedad sustraía algo tenía que restituir. De volver aquello a quien le pertenecía. Y en este tiempo que estamos viviendo y desde el final del año lo anunciamos. Adoración y restitución. Porque parte de lo que vive la temporada que vivimos profética es el cumplimiento de un jubileo. Recientemente se ha cumplido un jubileo de los que literalmente Israel observa. Cada 50 años se anunciaba año de jubileo y se anunciaban cosas muy interesantes. Desde donde se pregonaba que iba a haber perdón de deudas. Iba a haber libertad para los que estaban cautivos. Se iban a liberar las hipotecas de los terrenos o propiedades que estaban hipotecadas. Y bueno iba a haber una abundancia. Pero el Señor explicó que uno el siguiente y aún el tercer año después de esa anunciación. Israel iba a vivir sobrenaturalmente todo esto. Sabemos que quizás literalmente no se observa eso hoy en día. Pero en el mundo espiritual para nosotros sabemos que el jubileo comenzó desde que Cristo murió y resucitó. Para la iglesia el jubileo comenzó. Para la iglesia el jubileo comenzó. Y el shofar sonó cuando dijo consumado es. Entró en vigencia. Me ha ungido el Espíritu para dar libertad a los cautivos. Sanidad a los enfermos. Vista a los ciegos. Y a pregonar el año favorable del Señor. Nosotros desde que Cristo murió y resucitó estamos gozando de ese beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Estamos disfrutando de todo ese beneficio que accesamos por la fe. Pero restitución vale la pena poder recordar las palabras del profeta. Sin antes también recordar que no viene restitución si no hay un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento. El arrepentimiento es el paso a la reconciliación. Y el arrepentimiento también es el paso a la restitución. Una persona que va a ser restituida normalmente tiene que tener una actitud. Si fue un infractor. Dependiendo del escenario. Si fue un infractor. Debe de arrepentirse. Aquí el Señor habla de una restitución en Joel 2. Porque Israel había hecho en reiteradas ocasiones lo malo. Y habían perdido muchas cosas. Una de las sanciones que venían para Israel era cuando la tierra dejaba de producir. Era porque los cielos se cerraban. Allá en el libro de crónicas. Todos conocemos también el segundo libro de crónicas 7.13. Dice el Señor. Y si Israel hiciera lo malo. Si mi pueblo hiciera lo malo ante mí. Yo cerraré los cielos para que no de su lluvia. Y que no haya. Y envíe la plaga. Y envíe una peste sobre la tierra. Si mi pueblo, dice el Señor, se humillare. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y buscare mi rostro. Y orare. Y se apartare de sus malos caminos. Entonces, oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. No hay una restitución como Dios quiere dar. Si no hay antes una humillación, un arrepentimiento para aquel que lo necesita. Un clásico es el pródigo. El pródigo que venía de la pocilga. Venía arrepentido. Venía con un corazón conmovido. Sabía que había hecho lo malo. Pero venía con un corazón quebrantado. Y cuando el Padre lo encuentra. Lejos de despreciarlo y ponerlo con los jornaleros. Que era su anhelo. El del infractor. El Padre lo besa. Hace la fiesta. Usted conoce la historia. Y le restituye el lugar. Y la posición de hijo. Hoy quiero ver algunas cosas relacionadas en esas direcciones. Tres direcciones. La restitución de Dios para el pueblo. La restitución del hombre hacia el hombre cuando ha infringido o faltado. Y la restitución del hombre hacia Dios. Porque muchas veces solo enfocamos una carretera. La vía que más nos conviene. Pero yo he dicho que cada palabra del Señor es una carretera de doble vía. No solamente lo que nos favorece. Sino también lo que tenemos que cubrir. No solamente la bendición que nos otorgan. Sino también lo que tenemos la responsabilidad que nos compete a asumir para poder cumplir. Y aquí dice la escritura en Joel 2.24. Las eras se llenarán de trigo. Los lagares rebosarán de vino y aceite. Todo esto representa una economía estable. Representa bienestar económico. Representa estabilidad. Hoy el mundo está gritando crisis. Hoy el mundo está vaticinando años difíciles. Yo creo que sin duda esas cosas se van a dar. Pero nosotros como no caminamos por vista. Sino por fe en lo que Dios ha dicho. Sabemos que el peor escenario del hombre es el escenario más espectacular para Dios. Para poder lucir su provisión sobrenatural. Su provisión sobreabundante. Aunque la higuera no florezca. Ni en la vida haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. Dijo el profeta. Con todo yo me alegraré en el Señor. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él me ciñe de poder. Él hace perfecto mi camino. Él pone mis pies como de siervas. Y Él sobre mis alturas me hace andar. Cuando tú tienes claro quién es el que te pone las alturas. Quién te sustenta. Quién te alimenta. ¿De dónde viene tu socorro? Aunque todo truene en la tierra. El que está en el trono nunca truena. El trono nunca truena. El trono está estable. Y sus promesas son sí y amén. Amén. Son sí y amén. Nosotros tenemos que tener tal convicción, amado. Que aunque las cosas sean contrarias. Nunca el Señor dijo que aquí va la cosa a estar así tranquila. Al contrario, se recuerda. Profetiza y dice en el mundo. Tendréis aflicción. Pero confiado. Yo he vencido al mundo. Y he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En Él vamos a tener paz. En Él tenemos provisión. En Él tenemos estabilidad. Ahora, iglesia. La restitución que el Señor está hablando aquí a Israel. De esto, lo que representa el producto del trigo. Lo que representa las eras llenas. El lagar rebosando de vino y aceite. Habla también de cosas espirituales. Todos recordamos que el trigo es un tipo de la palabra. El vino es un tipo del gozo. De la alabanza, la adoración, el júbilo. Porque el vino es el que alegra el corazón. Pero el vino también representa la señal del nuevo pacto en su sangre. Pero también el aceite, el aceite producto del olivo representa la unción. La unción, la unción habla del espíritu. Entonces, en este tiempo el Señor nos vuelve a recordar que va a seguir derramando su espíritu santo sobre toda carne. Eso empezó desde el día del pentecostés. Y si algo anhelo y si algo le suena a mi petición, ¿sabe cuál es? Llena tu pueblo con tu presencia, Señor. Derrama tu espíritu santo de tal manera que rebosemos de él. ¿Cuántos quieren más de la presencia del Dios de los cielos? Hermano, nuestro anhelo debe ser ser lleno de su presencia todos los días de nuestra vida. Hay una promesa. Ya entró en vigencia. Desde Hechos 2 quedó ya establecido. Que el espíritu santo vino para quedarse con la iglesia. Sobre la iglesia, adentro de la iglesia. La responsabilidad nuestra es estar orando para buscar la llenura constantemente. Esa es una gráfica espiritual que representa cada uno de estos elementos. Pero luego dice el Señor en el verso 25. Y os restituiré. Les volveré a dar. Les devolveré. Que los años que se comió. Y ahí habla de algunos insectos, hermano. Que eran unas plagas que azotaban los labrados y los mantenimientos. Pero dice el Señor, restituiré los años. Eso me llama la atención de tiempos. Dice, ¿cómo va a ser que va a volver un tiempo pasado? No sé, pero dice Dios que va a restituir los años perdidos. Los años que se han comido, hermano, langostas. Que se yo, cuántas cosas. Hoy vamos a ir a la luz de la palabra al ver algunas cosas. Dios quiere restituir el gozo de la salvación para algunos. Algunos que han ofendido a Dios. Han caminado fríos, han caminado tibios en el Señor. Algo pasó en el camino. Viste los errores de alguien. Te alejaste de la comunión con Dios. Te alejaste de la congregación. Te alejaste de orar. Te alejaste de servir. Te voy a decir algo. Eso trae tristeza. Y si fue alguna falta delante de Dios, entiéndase pecado. Eso trae un deterioro de tal manera que dijo David en el 51. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando alguien ha perdido, hermano, el gozo es por una infracción. No puede fluir. A mí me da mucha tristeza cuando alguien, hermano, estamos en un tiempo glorioso, poderoso, en la presencia del Señor. Y alguien se siente, hermano, frío como un témpano de hielo en medio de un fuego ardiente. Sé, eso denota que si hay frialdad por dentro, se mostrará por fuera. Porque también si hay fuego por dentro, tarde o temprano saldrá afuera. De la abundancia del corazón hablará la boca. De lo que abunda dentro de ti se va a hacer notorio tarde o temprano por fuera. Alguien dice amén. Por eso, hermano, tienes que revisar. David sabía que había perdido la llama. Se le había apagado la llama. Estaba extinguiéndose la llama. Y él dice en el 51 de sus salmos, un salmo de arrepentimiento. Entre tantas súplicas, la principal, la que más destacó fue. Devuélveme, devuélveme el gozo de la salvación y no aparte de mí, tu santo espíritu, espíritu noble me sustente. Hermano, necesitamos que las personas que están lejos entiendan que hay oportunidad para que Dios te vuelva a dar ese gozo. Si te arrepientes del Señor y si te conviertes, el Señor te restaurará, te volverá a restituir, te volverá a dar una oportunidad. Así de que Dios quiere restituir. Restituirte en su casa, en su comunión, en el lugar, pero debemos de entenderlo entonces. La clave, si alguien ha infringido, es el arrepentimiento para volver a empezar, para volver a adentrarse. En el capítulo 19 del libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas, hemos estado viendo una gráfica de alguien que fue restituido en su dignidad, en su reputación. Y que él, redarguido, se propone restituir. Te dije tres facetas, la restitución de Dios hacia el hombre, la restitución del hombre hacia el hombre cuando ha infringido. Y la restitución del hombre hacia Dios cuando le ha faltado también. Hoy quiero ver la restitución del Señor hacia la vida de este pequeñito en el capítulo 20, capítulo 20, eso 19. 19 del libro, del Evangelio de Lucas, Lucas 19, acompáñame, por favor. Dice en el versículo número uno, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, déjeme hacer, ir parando acá. Ser publicano en ese tiempo, rico no, pero ser publicano, era detestable ante la sociedad judía, o hebrea, o israelí. Era la gente despreciable, comparado a los pecadores. Por eso la escritura dice, los publicanos y los pecadores. Casi siempre iban de la mano porque como que son de la misma familia. ¿Por qué los publicanos? ¿Quiénes eran estos? Los publicanos eran gente cobradora de impuesto, que se habían vuelto extorsionistas. Pero ellos trabajaban como una extensión a los oficiales de Roma. Recuerden que Roma era la que estaba imperando en el tiempo del Señor. Ahí había un emperador, había gobernantes romanos. Pero ellos tenían sus suboficiales que se dedicaban a colectar los impuestos de todo Israel para poderlos llevar el tributo y pagarlo a César. Por eso se recuerda cuando el Señor dijo, en aquella vez que tomó una moneda, y le dijo, ¿el rostro de quién es este? Dijeron de César, bueno, vengan a César lo que es de César. Pero a Dios lo que es de Dios. César era entonces la autoridad, el gobierno, era el que estaba imperando, el emperador de Roma. Pero a través de personas como Saqueo, ellos llegaban a extorsionar. Era tanto el abuso, hermano, que la gente los tenía comparados a los pecadores. Eran detestables porque era gente que abusaba. Y dice aquí, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo. Alguien hizo un estudio y revisó que Saqueo tiene un nombre de nobleza, un nombre de persona honorable. Como que sus padres, su intención al ponerle ese nombre era que fuera una persona honorable. Una persona de reputación, una persona de buen testimonio. Sin embargo, aunque esa era proféticamente la intención de seguro de los padres, haberle puesto un nombre. Entre paréntesis, los nombres también ministran, hermano. Usted cuando vaya a ponerle nombre a su hijo, revise qué significa, cuál es su etimología, de dónde viene. No solo le voy a poner, es que es bíblico, hermano. Y cómo le puso, nabu, 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 nabu. Entonces, hermano, no, 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 es que es bien lindo, hermano. Y cómo se llama, se llama, naval. Ah, es un tipo terrible. No solo porque sea bíblico, tiene que investigar su significado. Con todo respeto, si alguien se llama así, es que, mírenme, es bíblico. Cómo se llama, Jezabel, para decirle chabelita. Hermano, tenga cuidado porque los nombres ministran, los nombres de alguna manera ministran. Yo recuerdo cuando estábamos en la temporada de nuestros hijos venían, así por montones vinieron. Ya tengo cuatro. De acuerdo que con Osana, era nuestra oración, era que al mencionar su nombre, salva a los rey, la salvación viene del rey. Que cada vez que mencionáramos el nombre Osana, fuera una honra para el Señor. Y así ha sido, hermano. Y le ministró porque es una adoradora, ella ministra, canta, ella tiene cantos inspirados, ella predica, dramatiza. Bueno, ahora tiene su propio kindergarten en la casa, ¿verdad? Tiene tres hijos. Bueno, entonces, lo que quiero decirte es que los nombres ministran. Los padres le habían puesto un nombre, bueno, honorable, algo de reputación. Sin embargo, el sistema viciado al cual se sumó para trabajar, lo contaminó. Cuánta gente honorable ha sido por el sistema contaminada y deteriorada en su reputación, en su esencia. No quería ser, pero lo hizo. La presión del grupo lo obligó. La amenaza quizás lo hostigó. Yo no sé si fue voluntario o involuntario que este saqueo, el chaparrito, se haya visto involucrado en esta situación. Al punto de que formara parte de los publicanos, que era gente de una reputación no grata en Israel. Y dice, habiendo Jesús, entrado a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Hermano, él había escuchado de Jesús. Era un hebreo, pero no sabía quién era Jesús. Jesús tenía curiosidad. La multitud le impedía accesar, no lo podía ver. Y se le ocurrió la brillante idea que usted y yo conocemos, adentrarse más al frente, adelante, y subirse a un árbol. Él dijo, hay una rama donde va a pasar el Señor ese árbol. Yo me subo, me trepo porque lo quiero ver. Mire, ya Saqueo había, tenía, mire, ya no tenía, ya no tenía vergüenza, hermano. Ese sí era sinvergüenza, ¿verdad? Y dijo él, una más es una raya más al tigre, ¿qué va? Me voy a subir al árbol. Y quizás él para sus adentro dijo, de seguro no se va a fijar, pero voy a ver quién es. Aquí voy a sacar una buena foto. No, entonces Jesús dice la palabra, corriendo, verso 4, el Saqueo, corriendo, subió a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo puso en evidencia, hermano. Se imagina Jesús la multitud y se queda detenido, ve la sombra de una rama y ve por ahí una cabecita. Y dice, Saqueo, todo mundo mira hacia arriba y le dice estas palabras, Saqueo, entonces dice en el versículo número 5, llegó a aquel lugar, vio hacia arriba y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo entre en tu casa. Hermano, nadie de los aquí presentes, si sabemos que hay un vecino o alguien en la esquina, en el barrio, que nos invita a ir a su casa, pero sabemos que es de la línea de Saqueo, sabemos que tiene una reputación pésima en la sociedad, que a lo mejor pertenece a un sistema viciado, corrompido, que lo ha llevado a hacer cosas impropias, tiene un testimonio por los suelos. Usted y yo creo que la pensaríamos dos veces en entrar a la casa de un Saqueo, hermano. Si yo entro, van a pensar que soy de la misma línea o de la misma red de ellos. No, yo no entro. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús, sin duda vio el corazón de Saqueo, sin duda vio que él tenía anhelo de salvación. Entonces, Jesús sabía que Saqueo tenía una reputación por los suelos y quería restituirle la reputación, entrando él y sus discípulos a su casa. Porque le dice estas palabras el Señor, mire lo que dice, Desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Es necesario. Era el tiempo en que Dios, el Señor, le iba a dar la oportunidad. Cuánta gente por andar en pecado, por darse a color en todos lados, especialmente fin de año, cuando oía tuc, 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 se iba a meter ponche con piquete, salía mareado, gateando, como yo no sé cómo salía. Hermano, perdió la reputación, se llamaba cristiano en lugar de remolinear, le entraba a la remolineada, pero también a la alambada. Hermano, y a la quebrada, qué sé yo más. Entonces, esta persona pierde la reputación. Todo el mundo ya no tiene credibilidad en él. La gente dice, no hombre, este, para ser como este. Mire, hermano, yo te voy a decir algo. No importa si has perdido la reputación. No importa si has pecado y todos te conocen, ya te conocen, ya saben cómo eres. Te voy a decir algo. Si tú tienes un corazón arrepentido, el Señor es poderoso para restablecer tu reputación, para restituirte la dignidad, pero sobre todo, la comunión que necesitas. El saqueo tenía que bajarse. Le dice al Señor, bájate de ahí. A veces, el sistema, la posición, la riqueza nos sube mucho. Estamos subidos tan alto que no, no podemos ni queremos bajar. El Señor le dice, bájate. Es necesario que hoy pose en tu casa. Jesús no solo iba a tomar un café a la casa esa que Jesús iba a entrar con todo su séquito. Eran doce y como comían, hermano. Los discípulos iban a posar en su casa, iban a quedarse en su casa. Pero ¿sabe cuál era el mensaje aquí? Que muchas veces nosotros queremos estar evangelizando, le decía yo a los hermanos, evangelizando a los evangélicos, aunque de cuando en cuando nos toca y cae bien. Estamos evangelizando en cuatro paredes en la iglesia. Es necesario que entiendas que allá donde trabajas, allá donde vives, allá en la universidad, habrá uno que otro saqueo que necesita que te juntes allá a comer con él. Y le plantees el plan de salvación. Le hables de que hay alguien que lo ama, que hay alguien que lo quiere perdonar. A Jesús no le importó perder una reputación. Eso sí, nunca entró solo a la casa de saqueo. Iban sus discípulos con él. Cuando usted vaya a dar testimonio con alguien, vaya con alguien que lo cubra. Siempre esté pendiente para que alguien dé referencia. El problema de José, que no llegó a evangelizar, andaba trabajando en la casa de Potifar, su trabajo, en la casa de su amo, era que él sabía que había una mujer que tenía problema raro y se lo decía cada rato. Y un día que él llegó, no había nadie más de los trabajadores y entró. Y ahí está el problema. No había después quien atestiguara de que él no era el infractor. Entonces eso solo es un paréntesis. En otras palabras, dice la escritura, mejor son dos que uno, porque uno podrá ser huir a mil y dos a diez mil. Se potencializa, hermano, la sinergia. Cuando van más de uno, van dos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ve, evangelista, testifica. Pero no siempre vas a estar rodeado de gente quizás honorable. Quizás Dios te llevó para que sean restituidos su honorabilidad. Te llevó para que sea restituida su esencia que está manchada y marchitada. Por eso te estoy diciendo, no son los que están limpios los que necesitan venir a las aguas. Son los que están enfermos los que necesitan del médico. Son los que están sucios por el pecado. Los que vienen de la pocilga. Que necesitan el abrazo del Padre. El cambio de vestidura. El beso del Padre. La comunión del Padre. ¿Cuántos fueron sacados de la pocilguita por ahí? ¿Te recuerda? ¿Cómo venía usted? ¿Cómo lo sacó el Señor? Miren, hermano, yo le digo a algunos aquí, son de broma. Hace poco oí predicar a uno de ellos, hermano. Aquí, aquí. Cuando lo estaba yendo predicar, yo andaba lejos, predicando en otro lado. Y lo vi. Dije, ay Dios. Yo me acuerdo cuando aquel llegó a la iglesia. Hasta miedo daba. La carita que traía. Aunque la carita no se lo ha cambiado, pero se la dejaron para testimonio. Pero, hermano, ¿cómo cuando veniste al Señor? Algunos están viendo, ¿verdad? Dios te llamó a dar testimonio. Aunque llegue oliendo a chico, háblale de Cristo. Testifícale del Evangelio. A veces yo me he encontrado situaciones tan cómodas. Decían mañana a los hermanos. Alguno de estos saqueos. Me invita por ahí a comer. Y aprovecho la oportunidad para ver el Evangelio. Andaba con un pastor. Y nos invitan a comer a un lugar. Y vamos. Vamos, pues. Y lo primero que había era una botella de vino. Y todo. Cuando llego ahí, dice él. Pior que el mesero. Me conocía. Y le dice, tráigale una copa al pastor. Ay, Dios mío. Y yo no, tráigame a mí una botella. Una bebida de naranja. Y eso me llevaron. Y hermano. Empezamos a hablar y a compartir. ¿Qué tanto decirte? ¿Qué tanto decirte? Que nosotros no. Si nosotros enviéramos a Jesús. Comer con los publicanos. Evangelizar a las prostitutas. Sentarse, hermano. Hablar con la gente despreciable de la sociedad. Yo creo que nosotros con un espíritu quizás legalista. Fariseo. Diríamos lo mismo. ¿Qué dijeron cuando vieron entrar a Jesús? A la casa de saqueo. Miren lo que dice. El versículo número 6. Date prisa. Y dice que se dio prisa. Llegó. Y al ver esto. Verso 7. Todos murmuraban. Murmuraban contra Jesús. Murmuraban contra sus discípulos. Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese tenía la reputación por los suelos. Le voy a decir algo a alguien de esta forma. Tal vez perdiste la reputación ante tus hijos. Cometiste un error o un pecado. Cometiste la falta contra tu esposa o contra tu esposo. Perdiste la credibilidad. Perdiste la solvencia. Perdiste el respeto. Te quiero decir algo. Si hoy bajas de donde estás encumbrado. Y te atreves a abrir tu corazón. Y arrepentirte. El Señor te va a dar la oportunidad. Para que seas restituido. En el respeto. En el honor. En la honra. En el lugar. Porque el Señor al que se humilla. Siempre lo va a exaltar. Al que baja. Siempre lo va a subir. Alguien dice amén. Cuantas personas hermano. Han cerrado su corazón. Yo tengo que terminar. Por causa del tiempo. Que esperan. Otra reunión como esta. Allá afuera. Pero déjame cerrar con esto. Dice entonces acá. En el versículo número 8. Entonces saqueo puesto en pie. Dijo Señor. He aquí Señor. La mitad de mis bienes. Doy a los pobres. Fíjese que Jesús. No andaba pidiéndole cuentas a saqueo. No le estaba diciendo. Mira saqueo saqueador. Abusaste en el sistema. Ahora tienes. No, no, no. La sola presencia de Jesús. Lo hizo confesar sus pecados. Se dio por aludido. De que tenía que hacer algo. Y mira lo que dice aquí. Entonces. Dice que dijo. El versículo número 8. Y si algo. Y si en algo. He defraudado alguno. Se lo restituiré cuatro veces. Lo devolveré a la cuarta. Cuatro veces. Que enseñanza hay aquí. No solo debe de haber un arrepentimiento. Si habida una falta. Tiene que haber una restitución. No solo debe de haber un arrepentimiento. Vamos a ver. No solo debe de haber un arrepentimiento. Lo deseo de haber un arrepentimiento. ¿Verdad? No... No...